Vaya a morir, vaya a morir, se despediré Vaya a morir, vaya a morir, se despediré Que todo el sol no escucha tu voz Si os diré, en el que solo vino tomas Tengo feliz, voy a morir Ay, cómo duermes sin ti Tengo feliz, voy a morir Ay, cómo duermes sin ti ¡Eso! ¡Eso es lo nuevo! Me voy a olvidar Aquí las personas Ahora se la dedican y me dicen que me voy a olvidar Ahora se puede todo Me voy a olvidar Si me ha pasado más de una vez que me pasaba No me digas que es la culpa de la mía No te lo esperé, mi amor, sin medida Yo te lo esperé, mi amor, sin medida Yo te lo esperé, si me quieres olvido y ¡Gracias! 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 ¡Qué espectacular! ¿Les gustó? ¡Genial! ¡Me encantó! ¿Qué dice mi amiga de Suyana? ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Mi pala para Pedro Loni Orqueta! Bienvenido, bienvenido, por primera vez con tu orquesta, con tu propia agrupación, porque a los nuevos se fiestan. Es un placer estar aquí, ahora con un hombre propio, Pedro Loni, y estos grandes muchachos, Pedro Loni de orquesta, grandes músicos, y de verdad que siempre es un placer, como te digo, venir aquí a fiestas, y sobre todo verte, porque estás cada día más guapo. Gracias, Pedro.